Los granmenses salieron a las calles este domingo para apoyar el proceso revolucionario cubano y la continuidad del socialismo. En un acto de reafirmación revolucionaria, en el Consejo Popular Rosa La Vallamesa, se dieron cita líderes de las organizaciones políticas y de masas, trabajadores de disímiles entidades y vecinos. Este es el moncado de nosotros los cubanos. Si Fidel luchó allá arriba, hoy nos toca luchar contra estas personas que nos quieren dividir la patria. Y no lo van a lograr. Soy Fidel y viva la revolución y viva Díaz Canelo. En nombre de la revolución, en nombre del verdadero pueblo, que además fue el que salió al final a combatir esta provocación del enemigo, que está bastante cargada de atacarnos por las necesidades que tenemos. Aquí vamos a seguir resistiendo y vamos a estar aquí hasta la hora que haga falta. Y vamos a estar aquí mañana y todos los días vamos a estar en los barrios, porque los barrios, el verdadero pueblo está allí y sabe lo que vale esta revolución y vamos a salir a defenderlos todos. Representar a nuestras mujeres, nuestras mujeres trabajadoras, nuestras mujeres amas de casa, que enfrentando cuatro o cinco personas que quieren demostrar que nuestra revolución no es capaz de resolver los problemas. Y sí, estamos aquí una vez más para demostrar que sí, que el socialismo es la vía que nosotros tenemos para resolver todos nuestros problemas. Y que Cuba se respeta y a las cubanas se respeta también. Seremos una vez más más que ellos, más que todos esos lacayos que están hoy queriendo hacer que el pueblo de Bayamo crea en todas esas falsedades que hoy están viendo por las redes sociales. No nos dejemos engañar, somos un pueblo unido, somos Cuba, somos continuidad. Dejo claro, patentizado en nombre del pueblo de Bayamo, que hay de estricta voluntad de defender nuestra revolución desde aquí del barrio. Artistas granmenses dieron muestras de su compromiso con la revolución y se manifestaron con su música y su verbo encendido para condenar las provocaciones de quienes pretenden socavar la soberanía del país. Estoy aquí por defender la verdad y por estar consciente de que nos temen, nos temen, porque si no nos tuvieran miedo nos hubieran quitado el bloqueo. Con bloqueo y todo, ya Cuba tiene su vacuna, los número uno en Latinoamérica. Los granmenses recordaron las raíces que forjaron la nacionalidad cubana y el espíritu revolucionario de las generaciones que durante más de 60 años han enfrentado la contrarrevolución pagada desde el imperio. Lisette Márquez, en directo. ¡Gracias!